bueno vamos a aprender cómo hacer un backup de retail manager es bien sencillo lo que se hace que se coloca un pendrive en la computadora y se le asigna un folder el folder debe de llamarse como más guste sea backup o pos backup o algo así luego después de eso lo que se hace es que se va a mantenimiento copia de seguridad debe de hacerse solamente la máquina principal que no esté ninguna máquina con el programa abierto lo primero que yo hago es que dejo una lo dejo que lo haga en la copia original en donde normalmente la máquina lo hace por default que es en esta dirección lo dejo allí le doy a hacer copia de seguridad ya lo termino y luego me dirijo hacia el pendrive o al dispositivo externo que usted tenga por ejemplo aquí se llama la data y lo tengo lo voy a tirar en un folder que se llama backup pios y allí cambio la dirección a backup pios y como ya la dirección está cambiada le doy aquí a aceptar copia de seguridad proceso completado le doy ok puedo salir y si quiero verificar si el backup lo lo hizo bien voy al pendrive y aquí tengo mi backup esto que es de aquí es el backup esto solamente se puede accesar a través del mismo software haciendo un restore al backup eso sería todo ese es el proceso de cómo hacer un backup en retail manager versión 33.0 o desde la 30 en adelante sería igual sería todo gracias gracias